Música Ahora empieza a llegar gente y a partir de media hora cuando ya viene todo el lío ya. Buen día, hoy vamos a pasar calor. Espero que no pasemos demasiado y pasemos mucha sed. Nuestra misión es estar así donando el dorsal y las bolsas así que vienen a la carrera. Música Bueno pues 5, 5 son los años ya que llevamos el tour y la verdad es que esto es una gran fiesta del ciclismo. Pretendemos que todo el mundo se lo pase genial y disfrute de la bicicleta por distintos motivos. Que la gente quiera bici de spinning, los niños, la gente que disfruta del ciclismo de carretera. Y bueno esto surgió hace 4 años por la inquietud de gente aquí del pueblo. ¿Por qué no hacéis una marcha para nosotros los aficionados? Y bueno pues nos tiramos a la piscina. Y con esta pues bueno llevamos 5 años ya y bueno vamos a ver que tal se da hoy. Bueno lo que más quiero destacar es que bueno el aumento de participación que hemos tenido este año. Hemos pasado ya, el año pasado a mil a mil trescientos ciclistas más los cien del mini tour. Esto implica, esto lleva consigo más gente, más voluntarios. Que bueno este año tenemos la colaboración de muchas asociaciones. Mariana de Pineda, asociaciones de vecinos del barrio Mirasol. Y bueno el IES del Instituto de la Crehueta de O'Neill. PUR Roja, Protección Civil como todos los años. Bueno un esfuerzo muy grande por parte de ellos y muy agradecido. Vamos de Villena. De Villena. La quinta vez. Todas las elecciones. El objetivo es que la gente se divierta y si la gente se divierte nosotros más todavía. Muy costoso, muy costoso. Pero bueno ahí estamos haciéndolo por la gente. Bien, aquí estamos organizando un poquito para enviar cada uno a recoger dorsales, a indicar las duchas y todo. Es una parte importantísima del tour ¿no? Sin ellos no habría tour. Y sin tour es una simbiosis entre los dos ¿no? Voluntarios tour. Entonces, bueno pues, gran labor que hacen ellos es la que hace que después los participantes se sientan, bueno en todo momento arropados, en habituallamientos, en inscripciones, en multitud de sitios por donde ellos están colaborando con el tour. Pues yo soy el encargado de los recursos humanos y de mover a todo este personal y poder gestionarlo en cuanto a habituallamientos, personal en el poli, infraestructuras, exterior y bueno un poco lo que es la gestión sobre todo del personal. Para que luego mis compañeros, tengo encargados de personal por todo el tour y poder ubicarlos donde mejor creemos que conveniente. Estamos en el Valle del Juguete y había que hacer mención especial a la población donde vivimos, que es la cuna del Juguete y a todo el valle ¿no? Entonces, bueno, el nombre le venía a Kenny Pintado. Bueno, como colaboradores especiales siempre tenemos al Ayuntamiento de IBI, a la Diputación Provincial de Alicante del Patronato de Turismo, que como sabemos es tour del Juguete Costa Blanca, como producción del cicloturismo, como parte de turismo dentro de la gama de turismo que tenemos en la provincia de Alicante. Y bueno, después los colaboradores de siempre, las empresas de juguetes, las empresas colaboradoras de todo tipo de IBI, que siempre se volcan con el deporte y lo agradecemos muchísimo. Eso soy yo, eso soy yo. Muy bien, muy bien. Lo único que quiero es que no haga calor. Hoy vamos a estar colaborando por parte de Provincial Civil de IBI en lo que es la carrera de escuelas que se va a desarrollar alrededor del Polideportivo, mientras el tour del juguete se encuentra fuera del término municipal. Sí, de momento bien, ahora veremos cuando empecemos. Ah, me gusta mucho. Bastante fuerte, bastante de nivel, duro. Nosotros lleven toda la parte técnica del control de los correos, del cronometraje. Instalaremos puntos de control a lo largo de los dos cronoescalades que van a hacer en Tudons y en la Carrasqueta, y el control d'arribada. Donaremos stems de cada corredor en cada pas de control y en la meta y generaremos clasificación. Seis puertos van a ser los que tenéis que completar. Todos los participantes que hagáis el tour del juguete y los que os hayáis invito al mini-tour serán cuatro por este orden. Inicialmente el puerto de las Revueltas, a continuación el alto de Tini, seguidamente el alto del Teix, el puerto de Tudons, el alto de Beninfañir y el puerto de la Cacasqueta. Por favor, respetemos las normas, la salida neutralizada. Muchas gracias a todos. Vamos a cambiar los participantes. Más de 1.400, nos quedan tomados en todo momento la salida. 5.000 y 10.000. 5.000 y 11.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, por ahora nada. Un lujo aquí. Un lujazo. De momento no. Creo que quedaron más duros todavía, ¿no? Gracias por ver el video. París, brev París. ¡Valencia! ¡Olé! ¡Qué bien! Buena organización, ¿eh? No, 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 no. ¡Valencia! 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 ¡Val管! ¡Todo ella en el calorete! ¡El calorete 2 euros! ¡Oh, genial! Sí, sí! ¡Puertarons! Mejor, a Purturons. Muy bien, muy bien la carrera. Primer año que venimos. Sí, seguro. Seguramente sí. ¡Pero más adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ya es territorio Guamance. Esto ya no lo conocemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Castellón. Pero bueno, aún quedan 60 kilómetros. No queda nada. De Xaló, buena tierra, buena gente, y un día excelente. ¡Vamos! Por si no llego a casa, mamá te quiero. ¡Vamos! Estupendo, estoy disfrutando. El pasaje es muy bonito. La ruta es fenomenal. Cuarto año ya. Y cada vez me gusta más. ¡Vamos! 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 Si ven aquí, sale la máquina. ¡Vamos! 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 Tenemos que entrar en alguna zona más localizada, los bares también se trabajan! Vamos a trabajar en un principio con hielo y después ya con manipulaciones a mano. Los ciclistas nos traen sus bicis y nos las dejan para que se las guardemos. Y después pasar a recogerlas. No les falta el macarrones. Siempre con el deporte. El ambiente, el recorrido, el ambiente, la organización y todo de 10. El año pasado, de 10. Muy bien, muy contento. El año que viene repetiremos. La combinación de categoría. Lo mejor de todo. ¡Eso es tío hermoso, tío! Es que no... Ah, tú no me has conocido a mí. Y que te doy así si no subes para arriba, pues te dejo tieso. Y no vas... ¡Vamos! Para Barysi en los 30. ¡Venga, Barysi! ¡Ves a pasar a mí! Para frecarle, para refrescarle a todas. ¡TTwT se suscribió ese terror. ¡Es día y ahora! ¡Venga, Barysi, Barysi! ¡Venga, Barysi, Barysi! Vamos, Barysi y Barysi! Vale, está nerviosa, Marysi. Y que te voy a ir a patar. Ya 보면 cuando hay cuatro k Hank. No, 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 no. ¡Vamos a ver! La organización me ha gustado mucho, ha estado muy bien, había mucho avituamiento y había de todo, me ha gustado mucho, ha sido muy dura, nos han dado de beber, de comer, nos han llenado los botellines enseguida y ahora falta la comida, y muy bien, muy bien, ahora yo repetirem. Y hemos disfrutado mucho, muy cansado, muy cansado. Muy bien, una organización de categoría, enhorabuena al Club Ciclista IBI por organizar este tipo de eventos y nada, el año que viene el Club Ciclista Go estará aquí apoyándolo. Muy bien, muy bien, organizar todo, la comida bonísima. Genial. Ahora de puta madre. Ahora de maravilla. Un buenos pastelitos, una buena cerveza fresquita, una buena pasta, genial. Ya merece la pena estar aquí solo por esto. La cervecita, los macarrones, la frutita. Una maravilla. Una maravilla. La ruta es espectacular, los puertos de montaña son precesos. Ciclismo puro y duro. Muy bien, muy divertido y muy fatigado. Muy fatigado también. Perfecto, muy bien. Nos hemos encontrado bien y muy buen ambiente. ¡Holanda! 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 Molta calor y vení fallin muy duro. La carrasqueta l'han fet prou bien. Molt bé l'organización y repetirem. Bien, ya el último tiro. Calicante. Vamos a ir al lego, que lo vivo en Dania. De Valencia. Venga, un saludo. Vamos a ir al lego. Vamos a ir al lego. Vamos a ir al lego. Ya está, ya se acaba, ya se acaba. Montes rampes. Pues sí que vas bé, eh? Bañere. Es algo que está acá que es muy duro, muy sacrificado. Mucho calor y muy bonito. Muy bien, 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 estamos enteros. Música 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 Música